Muy buenas a todos, bienvenidos a este video de la banda, si, quiero que si, a ver, hola, hola, si, gracias, antes de empezar, vale, esto sería, sobre lo de la gana, y sobre Valencia, o sobre otras ciudades que han sido afectadas por la gana, sé que en algunos lugares, o sea, como en Cádiz, como sobre todo en la parte del sur, han sido afectadas por la gana, y pensé, digo, bueno, estaría bien hacer un video, pero es que tenía que hacer un video exclusivo, pues para esto, para gente de PyPorta, o de lugares, alrededor, donde han sido afectados por la gana, que si, he habido muchas ciudades que han sido afectadas por la gana, han sido, todavía, inundadas, llenas de barro, llenas de, 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 todo, no diré si he dado dinero o no, que si, a, que lo que es algo que tiene que ser preferiblemente anónimo, y yo tengo por qué hacer, pero bueno, que si, queréis donar, podéis donar, o sea, hay chismes de donaciones, para comidas y alimentos, para la gente que lo necesita, intentaré buscar algún lugar donde podáis, si queréis donar, a lo mejor, si lo encuentro, lo diré por mi Twitter, o lo habré puesto por mi Twitter, o... la cosa es que en estos momentos es donde debemos pensar estar unidos, nada más que otra cosa, pues, que menos estar unidos, solamente ahora que, que no necesitamos. Así que, bueno, antes de eso de comenzar, pues, quería dar fuerzas a toda la gente que ha sido afectada por la gana, que sé que me están pasando bastante mal, no puedo hacer mucho decidir, aparte si es, en ese caso, dar dinero, o dar una parte del dinero que gano, como es mucho, porque yo no soy rico, ni multimillonario, ni, ni emociones en ninguna parte, ni soy una encareza, si lo quiera hacer, o no, eso ya es mi problema, o si lo ha hecho, o no, eso es mi problema. El caso es que, bueno, si queréis donarlo, donar dinero, salvos de ser una única obligación de ello, no soy sufrir residuos ni nada, pero bueno, quería recordaros, pues, que ha habido mucha calidad de alimentos, muertos, exactamente, creo que más de 200 personas, quizá, muertos, no sé, cuando se ha habido, ahora os lo busco, 277 muertos, sé que era más de 265, asciende 217 muertos a día de hoy, hace 3 horas, y desaparecidos, естно, pues, básicamente desaparecidos, pues, ha habido como las 250 diecisadas que no se jamás de alerta, ah no se ponen, pero si no se ponen muchos y desaparecidos no se si desaparecidos, no se si desaparecidos hay casos que ha habido un poco de varios desaparecidos voy a poner un numero en especifico porque hay tantos que la escala no se sabe especificar por cuanto hay numerosos se que ha habido mucha cantidad de veces a partidos varias cantidades temáticas se que por estos minutos los primeros 5 minutos quería dedicarles a ellos a la gente que lo esta pasando mal ahora mismo en la pena dana y eso creo que puede llegar a ser todo creo que si a extender mucho mas y que bueno muchas gracias por escucharme de la que se le den aís es un día es es un saludo extra pero bueno, es que se agradecería a la gente que se quiere donar porque ellos quieren de forma anónima o de forma no anónima eso ya es cosa vuestra pero quería concienciar a la gente que si lo quiere hacer que no puedo hacer y he hecho eso pasemos a otra cosa que es después de un casi un año no un año hace que no juego este juego es una reiterativa porque lo he hecho esa chica no deberías volver a verla oye eso no es asunto tuyo te lo digo por tu bien si sigue esperando la pasará algo malo eso es mentira escúchame hay algo que debes saber sobre esa chica basta no hables así no hables de ella así y bueno también antes de comenzar quería hablar sobre mi canal pero bueno hasta quería dejarlo básico no, no fui yo no fénix que has hecho no lo hice bueno diréis a ver Manuel que pasa con tu canal lo vas a matar no lo vas a matar si sé que llevo mucho tiempo sin subir nada relevante y he pensado muchas veces en mi canal que que quiero hacer en este con este canal sin seguir o no con series y demás cosas y muchas veces lo he hecho de menos las cosas como son y muchas otras veces me va a parar de tener que subir cosas porque estoy trabajando y eso si eso como mucho subiré los viernes sábados y domingos alguna veces grabaré algo o no por lo menos este juego por lo menos hasta terminarlo ya que me lo descargué me lo jugué me lo compré pues la verdad es que no estoy seguro que hacer con este canal la verdad llevo mucho tiempo sin subir vídeos relativamente buenos porque aquí lo que me ha dado más visualizaciones son las críticas curiosamente pero casi se ubica más el canal a videojuegos más que a otra cosa así que tendría que hacer un canal exclusivamente para críticas pero no tengo ganas o dedicar todo este canal solo para críticas pero tampoco tengo ganas y es que tampoco tengo ganas de hacer guiones para críticas tanto de juegos o de lo que sea porque llevan mucho tiempo y no gano nada así que mira como muchas veces he dicho subo lo que me da la gana hago lo que me da la gana y haré lo que me da la gana y seguirá siendo así si alguna vez revivo el canal pues lo revivo subiré lo que sea ya sean críticas ya sean críticas ya sean juegos ya sea lo que sea si alguna veces eso ya subiré no despreocupes no subiré o sea la cosa eh de todo no me gustaría matar este canal porque ha sido ciertamente una parte de mi vida igual que en su momento lo fue Amino pero Amino está muy muerto está asquerosamente muerto o sea no lo veo desde casi tres años o cuatro o uff ya era hora estoy algo nerviosa eh eh señor grossberg buenos días mía mía crómate por favor no queráis quitaréis el por comportamiento suspicioso verdad de qué habla estoy relajada señor grossberg míreme lo estoy guap 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 gu segunda petición ante un tribunal. Oh, vaya, pues anoche me sorprendiste con tu petición. Deje que me encargue del caso, dijiste. ¿Y con qué entusiasmo debo añadir? Me enteré ayer mismo del caso, me decía. ¿Cómo? ¿Ya estás en corriente todos los hechos relevantes? Bueno, en cuanto a eso verás, naturalmente que sí, creo. No dejes que nuestro cliente vea que estás tan nerviosa. Pese a que el pobre chico de jersey rosa es nuestro cliente. Buenos días a todos. Buenos días. Tata es un rey mía. Solo quería decir que voy a darlo todo. Sí, todo lleno de penas, no habrá problemas. ¡Aaah! 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 ¿Qué le pasa? ¿Está usted resfriado o algo así, señor? ¿En verdad? En realidad es Wright. Como los famosos hermanos, la gente siempre se confunde. Y sí, estoy resfriado. Traí la máscara. Mi médico dice que así no se lo tragaría a nadie. Hay que pensar en hacer más, según él. Cierto, señor Wright. Hoy no tiene nada que temer en el tribunal. Si de verdad haces inocente, le prometo que lo salvaremos. Eh, por favor, suélteme la camiseta. Cierto, ahora ha acosado ser él, no tú. Es él quien debería estar nervioso. De ser fuerte por el bien de tu cliente mía. Mi amor, mi amor. Llevo poco tiempo en estudiar la abogacía. La primera vez que comparecían de un tribunal fue hace un año. El juicio me traumatizó de tal modo que pensé que no volvería a pasar un juzgado. Ha pasado un año desde aquel... desde aquello. Y, en fin, aquí estoy de nuevo. Y también te ha pasado un año desde... Juicios. Y aquí estoy de vuelta. Mía, mía, es igual que yo. Procrastinando desde siempre. Solo que esta vez ganaré. Por mi cliente. Y por mí. 11 de abril. 10 de la mañana. Tribunal del Distrito. Sala número 2. Echa de menos eso. No sé por qué. Se inicia la sesión por el juicio contra Fanny Sprite. La defensa está preparada, su señoría. La acusación está preparada, su señoría. La defensa corre hoy a cargo de la señorita Amiga Felno. Eh... Sí, su señoría. ¿Un problema? Tenía la presión de que el abogado de Fissor iba a ser Marvin Grossberg. Sí, eh... Bueno... Verá... Usted... Señor Grofe, ha tenido un pequeño imprevisto. ¿Un imprevisto? ¿Pero no sé qué está ahí, se está a su lado? Eh... Sí... Bueno... Es usted una nueva. Seguro que puede encargarse del asunto. No... No dejes que te asustes mía. No hace leer tu mirada más dura. Hmm... Naturalmente, su señoría. Eh... Creo. Hmm... Bueno, señor Payne. Su regazo inicial se tiene las botas. Ah, bueno, bueno, bueno. No puedo creer que un veterano como yo tenga que ser de niñera de una abogada novata. No se preocupe, jovencita. Toda terminará en su vida. ¿Y eso es que he venido? ¿Están tentando intimidarme? Ahora me gustaría proteger con la revelación de lo sucedido del día en cuestión. ¿Qué incidente ocurrió en el campus de la ansiedad de Harkley? La víctima era un estudiante llamado Duox Follow. Estaba en guardia de farmacia. ¿Sería el que era un joven muy brillante? Sí, bueno, bueno, sí. Brillante. Y tanto. Luego tenemos una foto sacada de la escena de crimen. Bueno, esos estudiantes fueron los primeros en llegar al lugar. Ellos encontraron un cuerpo brillante. Y al acusado que no había conseguido escapar, al verlo avisaron a la policía. Y fue... brillante. Desde luego que sí. La situación del acusado resulta... brillante. Sí. Muy bien. El tribunal acepta la foto como prueba de acaso. Por cierto, la causa de la muerte no se infieren de la foto. Jejeje. Su fama de buen observador es bien merecida, su señoría. La verdad es que la víctima sufrió una muerte... brillante. Muerte insólita. ¿Una muerte insólita? ¿Qué quiero decir, señor Fein? Bueno. Quizá la defensa le gustaría responder esa pregunta. Es una pregunta sencilla. Tal vez lo ayude a soltarse un poco. Si es que es usted... brillante. Como ve, soy en todo un gentil hombre. ¿Un qué? Sí. 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 Qué pasado. No se ha llevado el informe entero. Ay. Es simple. Estaba comenzando a despertar. Mira que los detalles de caso están acabados en el acta del juicio. Pero si ya lo sabías, ¿verdad? Ah. El acta del juicio. Puedo consultarlo pulsando tabulador. Cada que te dice más o menos de cómo funcionan estas weas Y aquí están los perfiles Tenemos todas las almas que nos hacen falta en el acta de juicio El se viene con determinación de los datos y piensa bien antes de respetar, querida Sí señor, así lo haré Tengo que guardar la casa, no puedo dejar que ese fiscal me saque de mis casillas El acta de juicio, vale, a ver, puso TAF aquí Y ahora que responde a la abogada de la defensa, responde a esa pregunta maldita ¿Cuál fue la causa de la muerte? Y poderme Según el acta de juicio fue una descarga eléctrica letal, es decir, una electrocución ¿Una electrocución? ¿Y cómo puedo ocurrir semejante cosa? ¿Suceso? ¿Utilizado el asesino de buena superpoderosa pistola Tassen? La respuesta de eso quedará clara como el agua conforme avance el juicio Esa señoría, parece eso y una cuestión más importante ¿De qué se trata? ¿En el móvil? Claro está ¿En el móvil? Si aún parece había mala sangre de la víctima y el acusado ¿Mala sangre? ¿Qué quiere decir? Ups, lo siento mucho, la abogada de defensa es usted, así que imagino que ya lo sabrá No quiero robarle el protagonismo de este modo Puso usted un dolor en el culo, le pega muy bien el apellido A veces que no me gusta nada la actitud de este arrogante Se llama Wilson Pair, que os ha hecho un filo estilista, no sé si me estico No lo llaman el matanóvatos por casualidad, ¿sabes? Bien, o qué vamos a defensa entonces? ¿Cuál es la causa de la disputa entre la víctima y el acusado? ¿Y esta vez quisiera ver pruebas que me lo demuestren? ¿Y si antes en vuestras pruebas? Ah, no hay razón, va a ponerse nervioso por eso Como ya dice, todos los listados se encuentran en el acto del juicio En cuanto a las pruebas se les hiciste las alabuelo por toda la cara Sí, señor, por toda la cara Señor Roosevelt, intenta elegir mejor sus ejemplos, va, señorita Mira, lo tal, en el juicio no solo hay pruebas, también hay presidios personales Pues alternaré tus perfiles y las pruebas con tabuladoras, sí, míralo, todo bien Veamos, ¿qué tengo que decir cuál es la causa de la disputa entre la víctima y el acusado? Bueno Seguramente esta niña Eh, la causa de la mala sangre entre los dos era esta mujer Dale a jabron, ¿verdad? Muy bien, señorita Faye, parece que al menos se ha enterado usted de algo Esa mujer es la novia del acusado Fenix Wright Pero hasta hace ocho meses lo era de la víctima al señor Swarrow Y se cree que ha desempeñado algún papel en lo ocurrido Lo ha hecho de nuevo Ah, lo ha hecho de nuevo Antes de que empiecen los heterólogos ya he logrado que el juez piense como él Bien, señor Payne, llame usted a su primer testigo Si el tribunal le permite la acusación, quería llamar al señor Fenix Wright Eh, llamar al acusado, ¿qué le merece, señorita Faye? Hmm, no pasa nada, ¿a fin de cuentas el señor Gratis Inocente? No La ofensa no tiene objeciones Hmm, muy bien El tribunal ya ha molestado al señor Fenix Wright Diga usted su nombre y su ocupación, por favor Ah, ah, sí Me llamo Fenix Wright Mi ocupación es... Bueno, en este momento supongo que era sospechoso No, no, la pregunta es que ¿A qué se dedicaban? Dice que lo arrestaran Ah, sí, sí Ah, sí Eh, era estudiante universitario 으, señora Wright de usted Entiende usted que es sospechosa la muerte de los... Pero no fui yo, soy inocente, siempre seguro a Qu comme que soy... Eche, ge, ge ge Un Por... Bien, la acusación tenéis de contagiar el saludo a todo el mundo Asi que este chico quiere decir algo Hmm, muy bien, señora Wright Páblenos de su relación con la víctima, por favor Ahora mismo fue su señoría. Ah, admito que estaba allí. Pero no soy un asesino, lo único que hice fue encontrar el cuerpo, pero a pesar ni siquiera conocí a ese tío. Nunca conocí estas dos palabras con ese presuntuoso pseudo inglés. Ya veo, así que era Bitbau, y ustedes apenas se conocían. Exacto, como ya he dicho, no soy un asesino. Wow, parece que el juez se muestra comprensivo. Eres muy ingenuo demasiado, mi periódico. Jejeje, parece que ha olvidado ustedes un detalle jovencita. ¿Y cuál es? El investigador ha de someterse a algo llamado interrogatorio. ¿Interrogatorio? En efecto, hay una orden de la defensa y llevar a cabo ese interrogatorio. Su propósito de disciplinarse y de creación del testigo contiene contradicciones. ¿Contradicciones? Si el testigo miente, sus palabras se contradicirán en el acto de juicio. Pero señor Wright es mi cliente. Aunque sea así, en el tribunal deben de montarse todas las mentiras. ¿Cómo voy a traer su deber de hacerlo con veces? Sí, sí, Harry. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Acaso que en el testimonio que acabamos de escuchar había una mentira? ¿No es contradicción? No se hagan con interrogatorios si tiene usted un clavón. Ah, sí, está feo. Por favor, señor Wright, no me quedo metido. Ustedes no metí a algo así, ¿verdad? ¿Eso debió de doler a cuánto tiempo llevamos? Vale, son 23 minutos. Y lo dejamos aquí. No, no, eh. Vale, vamos a ir presionando. Un momento. Eh, si de allí se refiere usted al lugar en el que fue asesinada la víctima, ¿correcto? Eh, sí. Más o menos. El lugar donde ocurrió algo, de todos modos. ¿Algo? No puede usted ocultar lo ocurrido. Tenemos pruebas fotográficas. Bueno, señor Wright, ¿qué estaba usted haciendo en la escena de crimen? ¿No dijo usted que no conocía a la víctima en el suyo suelo? Eh, primera coincidencia, tropezamos por un accidente. Una coincidencia, eh. Vale, vamos aquí a presionar. Dice que encontró el cuerpo y ¿quién llamó a la policía? Eh... Por desgracia, fueron otros estudiantes quienes lo enseñaron a la policía. ¿O otros estudiantes? Exacto, los testigos. Testigos que vieron al acosado allí de pie junto al cuerpo. ¿En el estado de shock? ¿Qué? Es eso, cierto, sí, right. ¡Es así! ¡Es así! ¡Es así! ¡Es así! Que me sorprendí bastante cuando encontré el cuerpo. ¡Pero yo! Así que no conocía su cara ni su nombre, ¿verdad? Exacto, bueno. O sea, quiero decir... Bueno... ¿En qué queramos? ¿Lo conocí o no? ¡Oiga! No puedes esquivar las preguntas y sonando todo el día. Bueno, supongo que sí, conocí a su nombre. Ya se me entero. ¿Por qué no me lo había dicho? Mmm... No entero de... ...que antes salía con Dolly. ¿Y quién es esa tan Dolly? Ah, sí. Esa debe ser la novia del acosado, sí, dando a la Hawthorne. Oh, ya veo. El amor, joven. ¿Qué ha creído ese? Pero eso es lo único que sabía sobre él. Señor Wright, en sus testimonios firmó usted lo siguiente. Para empezar, ni siquiera conocía a ese tío. Eso es. O sea, ¿cómo iba yo a...? Pero aquí hay algo que no encaja. Si apenas lo conocía, ¿por qué iba a decir que la palabra que... ...que la víctima era un presuntuoso pseudo inglés? Y bien, Señor Wright. No, no, no fui yo. No soy un asesino, lo juro. No, no. Señor Wright le daré una oportunidad para revisar su testimonio. Como podía saber que la víctima era... ...como... ...tal como ha dicho un pseudo inglés. Sí, bueno... Si intentaba por ahí con la bandera de la Union Jack en el dorso de su camiseta. ...como... Vamos a presionar en esto. ¿La vio usted en la escena de crimen? Me refiero a la unión Jack. Claro. Sí, eso es. La vi en la escena de crimen. Por eso supuse que le gustaba mucho todo lo inglés, ¿entienden? Es la verdad, le doy mi palabra. Ninguno que no lo hice. Eso vuelve peor que el callejón detrás de una pescadería. ¿Puedo preguntarle algo, señor Stuffy? Sí, su señoría. ¿Qué pasa ahora? ¿Quién es esa señora natal Union Jack? Union Jack es el nombre de la bandera de Reino Unido. Oh, ya veo. O sea, algo así como la bandera de Barres Estrellas, ¿no? Como de costumbre, se extrañaría sobre explicarse a mi asombra. Oye, me acabo de ocurrir. Se me acaba de ocurrir algo. Algo un poco extraño en lo que acaba de decir. Y ahora se trata de una contradicción. Señor Prospect. Rápido, dale una lección a ese chico. Comprueba, obviamente. Madre mía, revisa el acta de juicio con cuidado. Sobre el acta de juicio, oye. Me venía bien un poco de ayuda. No sé qué piensas. Oye, la escucha. Si el compario usted es el acta de juicio con el acta de juicio, podrás detectar las contradicciones. En caso de que existan, en cuanto encuentres una, presenta una prueba que contradice testimonio del testigo, sí, esa es la idea. Pero sigo siempre contradicciones en el trismo del señor Wright. Puede que no tengas suficiente información aún, información, puedes presionar a los testigos para conseguirla. Aunque no sean clientes míos, eso es lo de menos, si crees que están mintiendo, dejarlos bien planchados. Es una obligación de todo abogado. Pero, madre mía, una vez más, desde el principio del testigo del señor Wright. Vale. Mmm. Mmm. ¿Claro? ¿Cómo va a ver el dorso si está boca abajo? Eso es lo que creo que era la cosa. ¿Estás seguro de que vio usted la Unión Jack? Sí, estoy seguro. Ha tenido un poco en la espalda. Se ha ido fe y pretendo llegar a algún sitio con ese territorio. Su señoría, eche otro vistazo a la foto de la escena de crimen, por favor. Como puede ver, no hay absolutamente nada en la espalda de la víctima. Eh, un segundo. Lleva una chaqueta de cuero. De unión Jack estaba en la espalda de su camiseta. Tenía la impresión de que tropecé emocionalmente con el cuerpo. Pero si eso fuera veraz, no sabría usted lo que acaba de decir, me equivoco. No podría ser lo que llevaba debajo de esa chaqueta. ¿Señorite? Me ha estado mintiendo. Por favor, perdónenme. ¡Eso llorada lo es sufríente! Que llores, de todos modos la peen de su pecho, no es por prestigioso. No puedo creer que confiar en él. El señor Raid es un mentiroso. He, 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 ha sido un territorio impresionante. A través de por desmascararle al acosado por mí. El siguiente es que este hombre no ha tropuesto casualmente con la escena del crimen. Ahora he ido demasiado lejos. Por cierto, señor Raid, parece tener usted un buen deseado. ¿Toma alguna medicina para ello? Esto... Sí, algo tomo, pero... Sea medicina que tomas tal como un producto sin receta llamado Sin Catarrín X... Sí, ese es, se acaba con todos los catarros. Eh, un segundo. ¿Cómo sabía que soy un gran fan de Sin Catarrín X? Jejeje. ¿Ya usted en la medicina consigo en este momento? Bueno, según parece, la he perdido en alguna parte. ¿Quién lo ha perdido? ¿Y eso qué tiene que ver con este caso? Señor Raid. Quiere que le diga dónde está su medicina en este momento. Su señoría, quisiera llamar la atención sobre otra foto de la escena del crimen. ¿Qué es esto, hermano de la víctima? Sin Catarrín X. Sí, pero mi tarro de Sin Catarrín X está en mi apartamento. No lo siento, pero me temo que ese momento no me va a servirle. No cabe duda de quién pertenecía a este frasco de Sin Catarrín X. Sobre todo porque tiene las cuyas traceres del acusado por todas partes. ¿Qué? Al percibir sus intenciones criminales, el señor Suárez decidió de recoger el frasco que había dejado caer el señor Raid y lo ocultó en su mano con la indudable propósito de señalar la culpabilidad del señor Raid. Sí, señor Raid, tiene alguna explicación para todos. La verdad es que fui allí porque me llamó. Él pertenecía al departamento de farmacia, así que quedamos detrás a las 14.45. Ah, hablamos el rato y luego sobre las 3 y a la tarde nos separamos. Más tarde, cuando volví, me lo encontré allí tirando. Llevaba a Tomatoss y Catarrín X los últimos 2 o 3 días. Él pertenía el frasco sobre la hora del almuerzo del día del accidente. Señor Raid, este testimonio no es el mismo que antes. No siendo su señoría, tenía que ser decida en la verdad de Tomatoss que la indignante. No se ofenda, si le digo que su testimonio actual no me resulta mucho más creíble. Si quieres de fe y comienzas a tener ustedes, por favor. Señor Raid, señor Raid, no cuento más mentiras. Bueno, vamos a presionar en todas y cada una de ellas como siempre. Va a pasar de hacer el respirador porque me está dando ganas de estornudarlo a mí. ¿La oficina me y ustedes se habían visto alguna vez antes? No, nunca. Pero aquel día me llamó para decirme que quería que habláramos sobre Dolly. ¿Quiereis a tal Dolly es? Es un poco embarazoso, es mi... Cielito. Pero, eso que me dio un día. Perdón, de pronto me han entrado ganas de golpear algo. Dolly Hudson fue también la novia de la víctima de Oxalow. Antes de conocer al señor Raid, claro. Así que era uno de esos sordidos triángulos amorosos. Entiendo que fue el señor Suelo quien sugirió que se encontraran a las tres menos cuarto. Sí, y los dos llegamos allí muy puntuales. ¿Has dicho que la víctima estaba completamente deformática, no? Esto te va a la preparación y mejora de los productos farmacéuticos. Todos lo llamaban el alquimista de Harker. ¿Un alquimista, ya veo? Esto significa que era un poco sospechoso, hasta tenía un laboratorio propio. Estaba repleto de productos químicos y maquinaria eléctrica de alto botaje. Fascinante. Parece que era un joven sumamente ambicioso. ¿Qué hago ahora? ¿Quería pedirle más detalles? ¿Sobre el departamento de farmacia o sobre la hora? Nada, sobre el departamento yo creo. Me gustaría que nos contara algo más sobre el departamento de farmacia. Sí, bueno, claro, aunque tampoco es que yo sepa gran cosa. Hace un momento, Sotishimonides dijo a ustedes algo interesante. Según ustedes, allí usan productos químicos y máquinas eléctricas de alto botaje. En efecto, y parecen peligrosas. Usan voltajes raros, así que no hay cables de alto voltaje por todos los lados. Abre este alto voltaje. Sí, el edificio está rodeado de puestos eléctricos. Los cares de alto voltaje cubren todo el techo. Parece que por fin estamos llegando a algún sitio. Bueno, ¿y de qué estuvieron hablando? Ya sabes, en serio, de que quizás deberíamos volver a vernos alguna vez. Volver a vernos alguna vez. Ojalá fuera a verás. Más tarde cuando volví me lo encontré allí tirado. Y me dice que volvió luego. Sí, entonces encontré el cuerpo. Sí, pero vamos a ver, ¿para qué volvió? ¿No estaba enfadado con él? Bueno, en efecto, lo estaba. Entonces, ¿por qué señor Rice por qué volvió allí? Pensé que tal vez podíamos arreglar las cosas. ¡Nexis! ¡Nexis! Acusa por el monstruo yo diría que nadie se lo ha tragado. Es bastante raro coger un resfriado en esta época del año, ¿no? Sí, sí, él me descuido un poco cuando el tiempo empieza a mejorar. Supongo que no debería dormir con la entona abierta recién empezada la primavera. Supongo que el sentido común no es el más común de sus sentidos. Bueno. ¿Y alguien más sabía que tomaba usted esa medicina para el resfriado? Bueno, sí, él me tomó una pitera después de las comidas. Así que estoy seguro de que mis amigos lo saben. Y este también. La idea de la incidencia, ¿qué planes tenía para comer? Eso que tendría que ver con lo otro. La formación nunca está de más. Tiene como con Dolly, los dos solos. La comida casi de Dolly es la mejor. Y sus mini tortillas son tan deliciosas que parece cosa de magia, jeje. ¿Por qué me he golpeado en la mandibula? Lo siento mucho. De pronto me han entrado ganas de pegarle a alguien. Creo que es suficiente por ahora. Así que el acosado de la víctima se vino en la hora aproximada de la muerte. Y luego la acosada regresó a hacer el crimen por alguna razón desconocida. No termina de convencerme lo que nos contó antes sobre el frasco de píldoras. He cuidado que se fea franco, señor Light. Mi testimonio no me inspira confianza. ¿Qué quiere decir? Yo sabía que era demasiado buena una jovencita. ¿Quiere palco o aún queda una historia por resolver? ¿Cuál es su señoría? Pues naturalmente, ¿cómo se llevó a cabo el asesinando? ¿Cómo se percutó la víctima? Creo que aún no la hemos... Creo que aún no hemos visto el arma de crimen, ¿verdad? Bueno, en fin, este tir... ¿verdad, su señoría? Bueno, ¿y cómo murió exactamente el señor Suelo? Si pudiera determinarlo de algún modo, quizás pueda salir de este rollo fresco como una rosa. ¿Su señoría? Sí, jefe. Creo que si juntamos todo lo que hemos oído en esta sala hasta el momento, podremos resolver el misterio sobre la forma en que murió el señor Suelo. Eso sería realmente impresionante. Jeje, qué demostración de audacia, viniendo de una novata. Pero hasta una novata, como ustedes entenderán las reglas básicas del tribunal, ¿no? Un avogado tiene de apoyar sus agregamentos en pruebas. Ya lo sabía. De hecho, lo había olvidado por completo. Jeje. Muy bien, sí, refiriamos. Entonces, lo que sabe. Muy bien, como cree que fue el suquetado de la víctima. Ah, vea. Bueno, es un poco obvio en esta foto. Y en esta, bueno, en esta creo que no. Es obvio que es en esta, a ver. Se ven mucho más. Por lo que se refiere a la causa de la muerte, yo diría que esta foto lo ilustra la profesión. ¿Qué? Pero aquí no hay nada que se parezca ni muy remotamente a una arma homicida. Me tomo la defensa para tener que explicarse con un poco más detalle. ¿Dónde está la arma homicida? Esto es un poco obvio. Aquí está. Bueno, claro. Está aquí mismo. ¿Lo sabes? ¿Qué ha sido? Un cableérico cortado, según creo, su señoría. Recuerden el testimonio que hemos oído. Las máquinas que usan estos estudiantes emplean voltajes muy elevados. Y por ello hay cables especiales de alto voltaje por todas partes. Así que cabre de alto voltaje. Sí, el cable de alto voltaje fue la causa de la muerte. Sí que está grabando, ¿no? Sí, 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 sí que está grabando. El cable de alto voltaje fue la causa de la muerte. Es la explicación más ferozible. Desde luego, son aplausibles. ¿Y en Serpain qué tiene que decir sobre esto? Bueno, creo que nuestra jovencita abogada se va a decir una felicitación. No juegue conmigo, abuelo. Vamos, vamos. Puede que la causa de la muerte sí sea un cable de alto voltaje. Sin embargo, quiero que piense un momento en lo que eso implica realmente. Lo único que tuvo la ocasión de usar el cable como arma usada fue el acusado. ¿Eso es cierto? Sí. Y no solo eso, además tenemos pruebas. Pruebas cinefotales que demuestrarán que el señor Red fue el asesino. ¿En serio? ¿Y cuáles son? Son cuyas tatilares. ¿Cuáles tatilares? ¿Qué sí, las que están en el franco de pastillas? Echemos otra vistaza a la foto de la escena de crimen. Como pueden ver, la víctima lleva una chaqueta de cuero. Y como tal, que sepan, el cuero conserva muy bien las huellas tatilares. ¿Quieres decir? Sí, había una huella muy clara en el pecho de la chaqueta de la víctima. La huella de la palma del propio acusado. ¿Qué? No se me ocurre una explicación para la presencia de esa huella en ese lugar. Y el señor Red empujó a la víctima contra el cable suelto con la intención de matarlo. Silencio, silencio. Ya basta. Creo que es la declaración que no hay razón para continuar con este interrogatorio. Un golpe entero. Estabamos acabados. Sí, no lo sé. Y su voz es un camión de hecho. Acabó la fiesta mía. Tuve que el muchacho era culpable desde la primera vez que le puse la vista encima. No, no, no. Se equivoca. El señor Red es inocente. No se van a tomar pruebas para convencerme de la culpabilidad del acusado. Pero, su señoría. Está probando para permitirme en todo el caso. ¡Un momento! ¿Quiere algo más que hay en ese lugar? ¿Quiere que esto acabe así, señor Red? Aún no nos ha contado la verdad. Toda la verdad. Si no cuenta algo más ahora mismo, el juez emite la sube de esto. Es que no puedo. No puedo decirlo. Si les contara lo que ocurrió en realidad, sería mi... No pasa nada, señor Red. Soy su abogada. Puede confiar en mí. Siguiente a Faye. No me importa lo que tenga que contarme. Yo creo en usted y lo representaré hasta el final. La culpabilidad del acusado ha quedado ya demostrada. No hay necesidad de añadir algo más. Un segundo. Señor Red. Les contare lo que ocurrió en realidad. Ya me ha ido, señor Red. No hay necesidad de añadir. Fui... Fui yo. Lo admito, lo empujé. Fue culpa mía. La muerte de Doc Solo fue culpa mía. Esa chica... No deberías volver a verla. Oye, eso no es asunto tuyo. Te lo digo por tu bien. Si sigues viéndola, pasará algo malo. ¡Eso es mentira! Escúchame. Hay algo que debes saber sobre esa chica. No hables de ella, sí. Lo que acabé de contarnos es la verdad. ¿Verdad? Sí. Sí. Temía que si les contaba lo ocurrido, todos creerían que yo era el asesino. Bueno, a estas alturas ya estamos convencidos de que no es. Por favor. Denme la ocasión de explicarme, por favor. Esta vez juro que les contaré toda la verdad. Todo irá bien, ¿verdad, señor Red. Tengo fe en usted. Gracias. No puedo creerlo. Dice que sí empujó a la victoria. Así que me suelo a la vez en el animal de San Vito. En ese tío... Él estaba hablando mal de Dolly. Periós estivos se le dio un empujón. En ese momento oí un ruido muy fuerte. Después de muestrarme de allí, empecé a dar vueltas. Así que regresé. Lo encontré aquí tendido. Muerto. Bueno, la explicación es muy sencilla, reyad. Cuando empujó a ustedes, el señor Sario se trastrabilló y tocó el cable eléctrico. Murió por la descarga y, como suele decirse, eso es todo. Una explicación muy sencilla, sí. El solamente del incidente había estado lloviendo. La hojita y más mojada, como se trataba, sufrió una terrible descarga. Pero cuando eché un empujón, no había ningún cable eléctrico suelto por allí. Lo hubiera subido hasta yo me habría dado cuenta. Eso es cierto. Ni un bobo como él se le pasaría por alto algo así. Sí, Tuffel. Tengo que decirle que su territorio no saca... Si su territorio no saca nuevos hechos a la luz, habrá que emitir mi brillo sin más dilación, ¿está claro? Sí, señoría. No te rindas, mía. Si es inocente, debe de haber pruebas en algún aporte que lo demuestren. Vale. Va a parar un poco para beber aunque sea agua, ¿eh? Sigamos. Que quería beber un poco de agua. Tengo la carganta hecha una mierda. A ver, no creo que va a hacer lo mismo. ¿De qué hablo con el señor Suaro? A ver, que despacio no va. Me contó toda clase de cosas horribles sobre Donnie. Dijo que no era una buena chica. ¿Eso es todo? ¿Sí? Bueno, se hizo fe y ya lo ha ido, estás lindo. No hay Dios. No nos está ayudando mucho, ¿sabes, señor Wright? No me dificultaron más las cosas. Bueno, cuando me dijo eso yo solo... Solo... Quería insistir, ¿se le dio un empujador? ¿Puede usted contarnos con un poco más de detalle lo que ocurrió? Ese tío me dijo lo que quería, lo que quería decir. Y luego se puso la chaqueta que tenía en sus manos y se dispuso a marcharse. Entonces... Entonces... Entonces perdí los estribos y me puse histérico. Solo le dio un pequeño y suave empujón en el pecho. Le tiro al suelo. En cuanto lo hizo, no había ningún cable suelto a la vista. Exacto, no había nada parecido. Pero sería posible que si le vendenado se fijara en él. Bueno, supongo que posible es. ¿Qué hace? ¿No le deje pesotear como un felpudo? Creo que lo pase por donde es el momento en el que se produjo el empujón. ¿Una cosa en el que la hacía un testigo? En este momento oí un ruido muy fuerte. ¿Un fuerte ruido? ¿Qué diría usted que era ese ruido? No lo estoy seguro, pero fue muy, muy fuerte. Se ve como un crack. Ahora que pienso en ello me pongo lo que fue. Bien, dependese, si venía fue el sonido de la víctima, recibí la escabra eléctrica. Usted no está cualificado para decir tal cosa. ¿Qué tengo que hacer? Estoy pisando arenos movilizas. Voy a decir más detalle. Señor Raed, ese fuerte ruido. Yo, usted puede ser sumamente importante. Así que trato de recordar lo que era. Como decirlo, fue como un lategazo muy fuerte. ¿Es posible que fuera? ¿Sí? ¿Sí es posible que fuera? ¿Qué? Díganoslo. Cuando empujó y soltó el paraguas que llevaba. Cayó sobre él y lo rompió. Probablemente eso fuera lo que hubiera. Me paró un guase. ¿Y ese paraguas perteneciera a mi timón? Sí, era de plástico barato, endeble. Más o menos como su doña. Claro que en ese momento no le habría hecho asco. Se está totalmente carado. Señorita, ¿qué ves a usted de chico? ¿Está en mi testimonio? Claro que lo es, sí. Claro que que lo es. Pues claro que lo es. No, ese paraguas perteneciera es más importante. Es más que importante, es titán. Quiero que se añada oficialmente el testimonio. Es que aprovea un dato absurdo para una abogada absurda. Es el comentario sobre su señor Payne. Yo vuelvo a la cedula petición de la defensa. El testimonio me adivinará la parte sobre el paraguas perteneciera a su testimonio. Con toda la empuja que yo sobre el paraguas perteneciera que tenía. Así que el señor Swallow cayó sobre su propio paraguas. ¿Está usted seguro de eso? Sí, estaba justo ahí debajo de él. De hecho, si no hubiera estado debajo de su cuerpo, se le habría quedado. Parabas, quiere decir. Sí, claro. Yo llevaba hasta el jersey y se había quedado hasta mitad de algunas noches teniéndolo para mí. No quería que la lluvia me enseñara el símbolo de su amor por mí. No quería usar mi este juego como pelota de fútbol. No, no siento mucho. Cuento un día con su declaración testigo. Y por favor, deje de pelear al señor Swallow Swallow sin ir a las mías. Estoy pensando. Claro. En este caso, en la declaración anterior... Anterior... Sí. Y eso no... Que había que presentar una de las dos. No sé si era esta. No, pues sí. Sí, sí que era esta. Ok, ahí se ve el paraguas. ¿Por qué no mencionas la presencia de paraguas desde el principio? Bueno, no se acordó eso. Vamos, si hubieran mencionado eso antes... Yo habría podido desmontar antes los argumentos de la acusación. ¿Qué quiere decir con eso? Os plantea una foto de la escena de crimen. Según el señor Wright, la víctima colgó sobre su paraguas. Sin embargo, si miran con cuidado, el paraguas no se encuentra cerca de la víctima, sino junto al poste eléctrico. Tiene toda razón. La concursión es evidente. Tras marcharse el acusado, la víctima se movió del lugar en el que se había caído. En otras palabras, que después de que lo empujara el acusado, el señor Swallow seguía vivo. Silencio. ¿Tú viste más? ¿Se movió? Sí, pues... ¿El paraguas de la foto dónde está ahora? Bueno, lo recogió la policía en la escena de crimen. Quiero que le traguen a alguien de inmediato como problema. Ahí está. Pero puede que fuese el viento el que lo moviera de su sitio. Según el testimonio de la víctima, había quedado encima del paraguas. Es completamente posible que el viento lo hubiera movido del sitio. Sé que la cuestión del paraguas parece relativamente trivial, pero mientras que de la menor sobra de duda no puedo admitirme un veredicto. Sin embargo, aún no termino de ver que el testimonio de la acusada ya ha hecho demasiado mella en el caso de la acusación. Bueno. Yo no sabía, eh, sí. ¡Hurry! ¡Hijiji! ¡Hijiji! ¿Se ríe? ¿Es que se ríe? Disculpe, besos. Y ella me está acordando de un chiste. Parece que ha pecado de exceso de confianza. Me conozco que el querer que podría condenar al acusado con solo un interrogatorio. Me temo que no sé dónde quiere irlo a parar. Así lo adivinó. Tiene usted otro testigo. ¡Exacto! Un testigo cuya acusación resultará irrepatible. ¿Y bien de quién se tala? La señorita de Arahauser. ¡Haldu, se refiere usted a Nani! Así es, su señoría. Ahora bien el propio acusado presenció todo lo ocurrido. Así es. Se cuantó por la escena del crimen en el momento del asesinato. ¿Cómo? ¿Qué tal sería quien le traiga las malas noticias, querida? ¿Malas noticias? No podría estar más equivocada, de hecho. No lo estaba esperando. No hablaré, en serio. Mira, ¿de qué quieres decir con eso? Creo que es un momento para parar. El tribunal nos recenso de 20 minutos. Pasados tiempos, escucharemos el testimonio de Asi. Tándalo, Hawson. Sí, entonces siento lo que ha pasado en el tribunal. Yo... No pasa nada, al menos terminó contándolo, ¿verdad? Sí, right. Sí, entonces ya puedo empezar a relajarme, ¿no? Eh, relajarse muy soso, eso no hace broma. Se puede hacer ocultar cosas tan importantes. Pero... Pero... El próximo testigo es mi Dolly, ¿no? Ella me salvará. Sé que lo hará. ¿Por qué piensa eso? Eh... ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Porque es el amor de mi vida, por eso. El amor de su vida, eh. ¿Podría hablarme un poco más sobre usted y la secretaria de la Hawson? Eh... Claro, sin problema. Dolly y yo nos conocimos hace unos 8 meses en este mismo tribunal. Resulta que también estudio para abogado, pero me estoy despiando ahí. Un día ella y yo empezamos en la sala de lectura del piso de arriba. Por eso pienso que fue el destino que nos unió. La primera vez que puse los ojos sobre ella supe que era la mujer perfecta para mí. Oh, mire. Eche un vistazo. Esto me lo regaló el mismo día que nos conocimos con Semula de Nuestro Amor. Es que el día lo llevó para el recuello, pero... Se lo quitó para darme el doctor. Es decir, me quiero que lleves esto. Así que fue un regalo de ella, según veo. ¿Sí? Esta preciosa botellita está llena de recuerdos de mi preciosa Dolly. Es una botellita de eso, no cabe duda. Me hace tan feliz que se lo enseño a todo el mundo. Quiero compartir mis frías con el play de la entero. Bueno. Y después de eso, pues te voy a salir con la silla de Hawson. Sí, pero eso me tiene la silla en el que nos vemos me pide lo mismo. Por favor, devuelveme mi regalo y esas cosas. Pero eso es, sí. Pedí que se le vuelva el regalo de ese modo. Aparte de todo, señor Wright, el día que conoció a David Hawson hace ocho meses, no sería pues que sería el 27 de agosto, ¿verdad? Sí, sí lo era. Pero, cómo no, cómo no. Esto ocurrió el 27 de agosto, aquí en este mismo tribunal. ¿Qué es esto? ¿Un recorte de periódico? Vamos a ver, asesinato ni asesinato. ¿Estás oyendo? Déjame ver eso. Pero bueno, ahora sí. Ya, aquí lo que entiendo, lo que entiendo es decir. Y creo que ahora entiendo a que se debe tu súbito interés por este caso. ¿Crees que existe alguna relación entre los dos sucesos? ¿Me equivoco? Espero que no le importe, señor Grassberg. Tengo... Tengo que hacerlo. Oh, sí, pero temo que lo que tienes pueda no ser suficiente, querida. Voy a bajar a la sala de lectura a ver que consigo averiguar. Gracias. Voy a hacer cuanto... Voy a hacer cuanto esté en mi mano para ayudarte mía. Bueno, parece que el receso está a punto de terminar. ¿Será mejor? ¿Será mejor volver a la sala? No se parece, pero me da la impresión de que ha durado más de 20 minutos. Y... Lo dejamos aquí. No sé dónde tengo que guardarlo. No creo que sea tan importante el episodio 4. O sea, 1, 19, 1, 19, 49. No voy a... Sobrescribir aquí total. Voy a... Voy a dejarlo por ahora. Este capítulo. Si queréis más Os suscribís, claro Que es gratis Mañana no Chao Y mucha fuerza A los valencianos A todos los pueblos que han sido afectados Por la dana, como he dicho antes Y bueno Ya veré lo que haré Con mi honor Hasta luego